¡Suscríbete al canal! Si tú quieres más, si tú quieres más Pero yo debo a todas si tú quieres más Si tú quieres más, si tú quieres más Pero yo debo a todas si tú quieres más Mirando a tu historia tú me tienes ahí La llego pa' tu cuadra yo no aguanto más Tú eres la más chula aunque yo ya tengo más Pero yo debo a todas si tú quieres más Si tú quieres más, si tú quieres más Pero yo tengo a solos si tú quieras, 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 si tú quieras Mami, maquinas de pocha, la noche y la noche se van Te llevo bebiendo un momento, quitando tu panty y chonel Mami, se mueren de miedo, cuando la calle no ven El mundo por todo lo venido, ya te parecen muy bien Ellos que me quieren, yo termino la cara Corre toda mi puta, para no perder nada Tira donde eso va, friki cuando lo ve Quiero que hablen de más, siempre me da gusto el hate Mirando tus historias, tú me tienes high Me riego pa' tu cuadra, yo no junto más Tú eras la más chula, aunque yo tengo más Pero yo debo todo, si tú quieres más Si tú quieres más, si tú quieres más Pero yo tengo todo, si tú quieres más Si tú quieres más, si tú quieres más Si tú quieres más Baby, traigo mujer, que te fantisó que llame Te besó la yo lo sé bien, pero solo te quiero tener Tengo atrás, acércate, acércate, quiero tener Otra vez, una vez tu piel, es la piel blanquita Mamita, no, no, no me digas mi amor Que yo no te quiero, ni tú a mí, no, no Mamita, no, no, no me digas mi amor Que yo no te quiero, ni tú a mí, no, no Baby, traigo mujer, que te fantisó que llame Te besó la yo lo sé bien, pero solo te quiero tener Tengo atrás, acércate, quiero tener Otra vez, una vez tu piel, es la piel blanquita Mamita, no, 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 no me digas mi amor Que yo no te quiero, ni tú a mí, no, no Mamita, no, 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 no Amén Gracias por ver el video